Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, 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 novedad en 9 porque acaban de lanzar otra Paula Siviza Y ya sabéis que yo soy muy fan de esta fragancia de aquí, de Paula Siviza la original, la Eau de Toilette Después hicieron el lanzamiento de esta fragancia de aquí que también es Eau de Toilette, es Ecclectic Paula Siviza Ecclectic y ahora han lanzado esta novedad que es Paula Siviza Cosmic Vamos a ver que tal, vamos al vídeo Bueno, como novedad vamos a ver que lo que han hecho ha sido un lanzamiento que es Eau de Parfum, ya sabéis las otras dos eran Eau de Toilette y en este caso pues esta es Eau de Parfum, veis que también el colorido aquí pues es como si fuese a Carmen, le recuerdo un poquito pues las fiestas estas indias donde eran tanto pues todos los polvos, aquello que acaba todo el mundo pringado, pues es un poquito esto y es verdad que es esta esta amalgama de colores aquí como en una explosión ya sabéis los botecitos estos, yo no soy muy fan siempre os lo he dicho, estos botecitos que los sabes así aguanta la fragancia yo no soy muy fan, vais a tener dos formatos, cuando teníamos Paula Siviza Eau de Toilette esta fragancia de aquí, es que digo Eau de Toilette y esta de Eclectic es Eau de Toilette, vamos a decir Paula Siviza Paula Siviza, la clásica, teníais un formato de 50ml cuando salió esta fragancia, lo he dicho muchísimas veces, esto es para mi un aroma nicho, una fragancia nicho, embotellada en un pues eso, en una marca de Loeve que no está mal, Loeve no está mal pero por el precio es que estamos hablando de una fragancia que más o menos de precio está bien, estamos hablando de 50ml no sé si cuando salió eran 50€ o algo así, que dices, es que extrapolando, vale, pero no se extrapola generalmente en este caso salió una fragancia, sacaron una fragancia que era de temporada, fragancia de estas que dices bueno, la sacan como fragancia de verano que después luego retiran, esa era la intención pero triunfó tanto triunfó tanto este perfume, además salió en media pandemia, fue un follón pero triunfó tanto esta fragancia que la dejaron como fragancia fija y al final pues hicieron pues el tema de flankers que después ahora os iré sacando esta fragancia de aquí es brutal, yo siempre lo he dicho es una fragancia de las Bees Mouth fragancia Bees Mouth, fragancia que es una o de toalette que tiene un rendimiento completamente espectacular brutal, esto expande proyecta, tiene un aroma increíble, cuidado que no es del agrado de todo el mundo vais a tener personas que o no les gusta nada el aroma o son super fans, super enamorados como es mi caso fragancia, si no habéis oído la fragancia que me extraña, pero es una fragancia que tiene este puntito como salado tiene punto también como tropical tiene agua de coco, no es una fragancia dulce pero también lleva maderas a la deriva es una historia muy muy curiosa la de esta fragancia yo tengo varios backups y luego por el tema de tamaño esta fragancia salió en formato de 50 ml y después luego ahora ya vais a encontrar formato de 100 ml de esta fragancia de aquí cuando salió Eclectic en este caso sí que había fragancia de 50 ml y luego ya hicieron fragancia de 100 ml en este caso teníamos una fragancia que yo sigo prefiriendo esta es mi preferida esta es mi preferida pero a años luz y luego con esta fragancia de aquí ya le daba un toquecito como más floral vamos a decir que cuando tú hueles esta fragancia al principio ya hice un vídeo os lo dejaré por aquí arriba por si estáis interesados interesadas en ver el vídeo y cuando salió esta fragancia de aquí al probarla pensé uy es una fragancia que como tiene tema de floral me inclina más hacia lo femenino después es una fragancia que disfrutas tiene este punto también de ylang ylang es carnosa tiene un puntito así es un floral carnoso avainillado también con punto dulce no está mal es una fragancia que está bien y sigue manteniendo un poquito el acorde de coco que tenéis aquí lo seguís manteniendo aquí pero como ya tiene este punto dulzón y este punto floral cambia un poco ya os digo para mí inclina un poquito más a lo femenino ¿por qué os digo todo esto? ¿por qué os digo todo esto? porque esta fragancia de aquí yo la compré a ciegas completamente no tenían tester no tenían probador y se me metió en la cabeza que quería comprar la fragancia entonces tenía opción de 50 ml opción de 100 ml si iba a la opción de 50 ml eran 69 euros si iba al formato de 100 ml son 91 euros estoy hablando de precios en el corte inglés que seguramente después luego van a bajar si vais a la página de Loewe son precios más caros el precio del corte inglés lo tienen más económico y seguramente en unos días pues ya la tendréis en todos sitios y a unos precios más bajos con Loewe siempre pasa sacan las novedades meten unos precios en este caso están contenidos porque este formato de Paula Siviza son baratos o sea no son caros pero si vais a los nuevos lanzamientos de Loewe se pasan tres pueblos sacan fragancias a 190 euros y cuando se dan cuenta que no venden ni una después luego las bajan a 130 cosas de estas así hacen porque no tienen hacen cosas raras no 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 desde que hicieron el cambio de botellas hicieron cosas raras ahí han perdido también mucha yo hoy voy a ser crítico hoy voy a ser crítico hoy voy a ser crítico tomas un coges un cafelito que hoy voy a ser crítico desde que hicieron el cambio de formato han perdido mucha clientela de la clásica y ellos ya lo sabían yo creo que han apostado o apostaron por una línea diferente un poco más tirando hacia lo nicho querían hacer cosas raras unificaron los frascos como si fuese Tom Ford cosas de estas así yo para mí para mí para mí ha perdido esa esencia que tú veías Loewe decías cuidado esto es Loewe ahora le han querido dar otro rollo han querido seguir manteniendo esto pero lo pierden lo pierden porque ese tipo de exclusividad que tenían antes ese tipo de fragancia un poco más pensada hacia lo clásico hacia aromas diferentes no sé para mí ha cambiado están como han perdido un poco el norte siempre lo he dicho y no me ha acabado de gustar los últimos lanzamientos también han sido bastante raros todo como muy caótico no sé es mi opinión es mi opinión en este caso de aquí tenía tantas ganas de comprar la fragancia que dije Carlos apuesta apuesta te gusta la línea de Paula Siviza ya sacaron la fragancia que tiran un poquito más hacia lo femenino esta tiene que ser porque además son fragancias que lo ponen en la página web de Loeve perfumes para hombres y para mujeres todas esta esta y esta fragancias para hombres y para mujeres entonces pensé oye ya no puede ir más tiene que ir un poquito más hacia lo en sex las notas que marcaban aquí había alguna notilla por ahí que pensaban había mango pera había una esa apertura de mango pera que me hacía dudar un poquito pero luego también teníais acorde ambarado teníais alguna cosita así que pensé arriesgate bueno ya os he enseñado la caja os enseño lo que sería pues la botellita en este caso pues tenéis es todo muy parecido si es la línea de Paula Siviza pero claro taponcito negro en este caso y le da un puto como más oscuro ¿no? al menos es lo que yo al menos pues veía en la 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 fragancia vamos a atomizar vamos a atomizar y vamos a ver qué tal venga vamos a darle aquí carlitos y ahora os leo las notas yo lo digo todo dos vale en la página web de loeve nos dice que es un eau de parfum afrutado amaderado y ambarino para hombres y mujeres creado por jonathan anderson y nuria cruelles perfumista de loeve las notas frescas de pera y mango se fusionan con la resina aromática del ciprés pensé bueno ciprés vale pera y mango pero bueno con el ciprés le tiene que dar algo de aquí de masculino mientras que la dulzura del coco se amplifica con la profundidad del cedro la delicadeza del sándalo y la mineralidad del ámbar vale remarcando la profundidad de la fragancia y añadiendo una nota pura y única inspirada por la jara silvestre española el acorde loeve yo esto del acorde loeve ya lo he visto ya un montón de últimos lanzamientos están con el rollo del acorde loeve que no yo que no sé bueno es igual yo esto del acorde loeve la verdad que las últimas que he probado el acorde loeve no me han gustado complementa la composición mientras captura la identidad olfativa de la marca sin límites e hipnótico la infinidad del universo y la libertad de la psicodelia terrenal se fusionan en un perfume la idea es buena la idea es buena Ibiza también os podéis imaginar un poco me lo veis en la cara me lo veis en la cara me arrepiento de haber comprado esto me arrepiento de haber comprado ya no los 100 ml porque eso dices bueno lo piensas de 50 ml a 100 ml pues en este caso cabía 20 euros de 70 a 90 pues 20 euros no sé yo esta la apertura del perfume la hice con Carmen le dije espérate me espero a que vengas tú y después luego pues lo abrimos y tal y estaba cuando ella lo abrió y lo asalado me hizo y yo iba diciendo en voz alta que sea más masculino que no sea tan femenino que no sea tan femenino la más femenina de todas pero de largo en eclectic en eclectic al menos tenía la parte floral pero sigue manteniendo un poquito la parte de coco que teníamos aquí y esta ya os digo que para mí es mi super preferida y ha ido como bajando de escalón con esta bueno algo pero aún era medio pero pero es que esto de aquí no la sé coger ni con pinzas o sea es un aroma es un aroma que es que es muy genérico o sea mirad que yo cuántos vídeos tengo así que de algo que no me acaba de gustar yo a lo mejor también tenía mucha ilusión con esta fragancia también ¿qué le ves Carlos? a ver la apertura es súper frutal al principio pero es un frutal que os viene también con una parte también como si fuese cremosa y a mí estas cremosidades frutales no me acaban de gustar también pensaréis bueno pues claro al final es algo más personal tuyo y sí al final es una reseña todas las reseñas son personales yo no puedo decir esta fragancia es increíble sabiendo que a lo mejor pues a mí no me gusta yo no lo puedo decir o al revés ¿no? esto es una fragancia que es brutal y esto es el mejor perfume del mundo cuando sé que a lo mejor por decir algo al 90% de personas no le va a gustar y a mí sí entonces me tengo que tengo que decir este es mi gusto personal este es mi gusto personal y esto es lo que me pasa con esto siempre teniendo en cuenta pues eso que es pasa por mi filtro en este caso es una apertura de estas frutales ya os digo con una parte como muy cremosa femenina yo no la encuentro femenina esta fragancia yo no la encuentro no sé yo me pensaba que a lo mejor iría pues eso un poquito más masculina si decís o si pone nota de ciprés acorde ambarado me la imaginaba también con un punto también más oriental manteniendo a lo mejor la parte como decían de coco siguiendo un poco la línea de la fragancia que yo para mí no la sigue yo super femenina o super femenina no voy a decir tampoco super femenina pero la más femenina de todas que ya para mí es bastante y fijaos que yo siempre digo esto es unisex esto es completamente unisex con esta me cuesta decir que es completamente unisex yo si os tuviese que recomendar una fragancia completamente unisex aquí me costaría yo diría que esto es más femenino otra de las cosas que tampoco me ha gustado es que dices bueno tiene algo pero pero o sea es así como estás describiendo pero tiene algo que le da un toque loeve yo que sé algo diferente pero es que ni eso o sea yo lo voy a decir tal cual es que lo voy a decir tal cual pero hablábamos con Carmen y yo digo es que si tú me dices que esta fragancia es de Mercadona o sea me lo creo o sea este aroma como genérico de fragancia que le podéis encontrar hostia yo de verdad y mirad que la he estado probando eh no la he estado probando ayer por la noche la estuve probando aquello para hacer la prueba esa de duración también la he estado probando en papelitos la hemos estado probando con Carmen y no me parece para nada una fragancia que yo llevaría al menos yo eh me quedo con las otras dos y de las otras dos evidentemente Paula Siviza la Eau de Toilette o sea la Eau de Toilette perdón la fragancia original esta años luz esta años luz supongo que también han tenido pues aquí tuvieron un un acierto de aquellos de que a veces te sale una fragancia de aquellas por por puñetera casualidad de que dices hostia esto es un perfumazo de la leche con una proyección bestia con un aroma increíble algo que les sale súper bien que dicen esto tenemos que explotarlo como sea te sacan un flanker vamos a vamos a hacer algo diferente yo que sé sacan la eclectic y se coge con medio pinzas o sea aún no está mal no está mal es un floral que más o menos dices ese floral salado pues le da el toquecito entre floral salado y después luego tiene este toquecito como dulce que le mete también la cremosidad también del ylang ylang le da un toque de algo pero es que esto de aquí lo veo muy súper genérico súper genérico de verdad no en mi piel me pasa mucho cuando me pruebo una fragancia femenina que después luego la fragancia femenina la piel de un hombre queda un poco a veces como rara y en este caso me pasa eso o sea es una fragancia que yo no 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 he tenido súper decepción he tenido súper decepción con esta fragancia de aquí y bueno ya lo sabía pensé si la compras y no te gusta pues que has perdido 20 euros en cuanto a lo que te ibas a gastar que eso me lo iba a gastar sí o sí que era la fragancia de 50 mililitros por tanto bueno son esas cosas que a veces se arriesga compra ciegas a mí me encanta compra ciegas lo he dicho muchas veces generalmente acierto generalmente acierto en este caso tenía el punto este de bueno fragancia de Paula Siviza que la tienes que tener es como la vas a reseñar pero me tenía que haber quedado con los 50 mililitros seguro vaya y después luego mira la metes ahí en una estantería y ya está o se la quedará a Carmen o se la regalaré a mi madre o lo que sea pero me ha sabido a poco me ha sabido a poco y además ya no solo por el hecho de de lo que os digo de que no encarta a lo mejor con mi gusto es que el aroma que tiene para mí es como muy normal no tiene una sensación para mí han hecho un lanzamiento de decir que sacamos mete yo que sé no sé vamos a montar algo aquí que el acorde este de Jara que dicen que se inventan acorde de Jara de Loeve no sé no sé como el acorde de Loeve perdón no el acorde de Jara el acorde de Loeve basado en la no sé acorde de Loeve tema de vamos a hablar del tema de proyección duración y todo esto que a veces me lo preguntáis pues por si queréis saber un poquito más del tema para mí el monstruo es este o de toalete o de toalete monstruo increíble con una duración súper exagerada y bueno te oyen llegar a kilómetros esto es una bestia y si hablamos de esta ya el puntito lo sigue teniendo pero se va perdiendo y no es tan potente no es una francia tan potente yo con esta duración a ras de piel al día siguiente la puedo notar sí o sea la vais a notar tanto como para una francia que encima proyecta no no vais a tener una francia proyectona como por ejemplo con las otras son eau de toalete a lo mejor tienen más proyección esta de aquí pasa más a lo que sería un eau de parfum que encima es eso metes aquí una concentración que dices para qué pero si es que las eau de toalete esas ya rendían muy bien para qué vas a meter un eau de parfum en este caso bueno a lo mejor por el tipo de composición tenían que hacer eau de parfum pero es que tampoco ganas en nada yo para mí es que esta fragante de aquí no sé tenía la verdad es que me hizo mucha gracia tengo que decir que me la me la fue me etiquetó aprendiz perfumística que es doli doli pesotes y y nos etiquetó a cecilia y a mí porque tenemos mucha afición con esta fragancia aquí bueno tuvo tuvo una historia cuando salió esta fragancia entonces pues inmediatamente que me etiquetó me fui directo al corte ingreso o sea os lo digo tal cual y chascazo que chascazo que chascazo que chascazo que chascazo vale no le va a gustar a todo el mundo evidentemente que no seguramente va a ser una fragancia pues que va a gustar más a chicas que a chicos bastante más a chicas generalmente a lo mejor que no vais a tener tanta experiencia a lo mejor en fragancia si vais a buscar algo diferente ya tenéis las otras son fragancias que se escapan un poquito de lo normal en este caso es una fragancia que es más a lo seguro una fragancia que es muy genérica ya lo vais a ver y tema de precio pues bueno tampoco son precios exagerados dentro de lo que es una fragancia de 9 pero yo para mí que es una fragancia que es que son aromas de estos que lo hueles y dices si es que no me dice nada no 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 huele bien bueno pues las he olido en otro tipo de fragancias a lo mejor ya os digo y hasta incluso me ha dado la sensación de fragancia más barata probadla probadla yo aquí ya no puedo decir nada más como también es algo más personal mío ya os digo son mis gustos seguramente a lo mejor alguien la probará y dirá esto es el mejor perfume del mundo pues perfecto además no la vais a tener ya os digo es una aloe be barata vamos a decir pero yo para mí la continuidad de la línea de las Paula Ibiza Paula Ibiza ostras no no en este caso para mí esta la mucho mejor muchísimo mejor esto sí que es un perfumazo que no debería desaparecer nunca un aroma increíble increíble la eclectic pues bueno la tenías ahí como algo más pero esto pues muy bien chicos y chicas ahora en el final Marvel también pues os diré otra cosa y nada pues si habéis probado la fragancia yo os animo a que probéis también la fragancia que también pues me digáis aquí en los comentarios pues que os parece posiblemente a lo mejor hay gente que no le gusta la la primera y me dice oye Carlos yo es que esta fragancia pues no después las que no sé a que haya un poco de debate también que me digáis un poco pues también vuestros gustos y nada si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para a lo que no le ha gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal dad muy like activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña vale para el final Marvel a ver si estáis buscando una fragancia tipo pues cremosita tipo así afrutadita que huele súper bien que tiene tiene también sorprendido pero estamos hablando de una fragancia barata y estamos hablando de una fragancia de Mercadona os voy a sacar Borealia Shine for Him esta fragancia tenéis que comprarla aún está este tipo de fragancias es una fragancia barata mirad mirad que atomizador tienen bueno esto es esto es increíble no sé si los han cambiado ahora los atomizadores de Mercadona si no esto es una pasada y aquí tenéis un aroma comentan y sí que es verdad que le tiene el punto a la de Herbapura de Scherhoff un puntito así como cremosito un puntito como afrutadito y para mí para mí tengo que decirlo a mí me gusta más esta fragancia que esta no lo voy a decir tal cual evidentemente son diferentes son diferentes pero para que tengáis un poquito para que veáis un poco ¿no? el cambio a mí me gusta más esta y además tiene una muy buena duración una fragancia que todo el mundo que la prueba le encanta podéis tener cositas si queréis pero ostras en relación calidad-precio esto es un perfumazo además muchos cumplidos la gente dice que con esta fragancia muchos cumplidos por lo tanto no sé si habéis probado las dos también me lo comentáis también lo dejáis aquí que la gente pues os lee y le gusta saber le gusta saber chicos y chicas que nos vemos en el próximo vídeo que tengáis un muy buen fin de besotes chao